Hola gente, soy Gamertorpe y aquí estamos en un nuevo video de Skyrim, Elder Scrolls 5, Xbox One Special Edition. Xbox 5 dicho, Dios mío mi vida, Xbox One. Y hoy vamos a hacer una de las misiones daedricas llamada La Tribu Maldita. Para esta misión en principio tienes que tener nivel nuevo superior, aunque yo no sé tanto cambio que le han hecho a la Skyrim. A veces en algunos partidos ustedes me dicen que le funciona con nivel inferior, en otras me dicen que hasta nivel 10 nada, pero vamos. Esto es lo que normalmente se dice, que hasta que no tengas nivel nuevo 10, este tipo de misiones no las puedes hacer. Para empezar esta misión vamos a tener que hacer dos cositas. Una, escuchar algún rumor que nos hable de La Tribu de... no recuerdo el nombre, es que es muy raro. Largasbur, o como se diga. Y entonces nos dirán, averigua qué ocurre en Largasbur. Largasbur, aparte de tener un nombre raro. Y ya te lleva hasta aquí. O otra opción que puedes hacer es ir directamente a esta zona y te encontrarás con la pelea que vamos a ver nosotros. Es la manera en que nosotros vamos a abordar esta misión. Vamos a llegar y va a haber un gigante dando por saco. Y vamos a meternos. Puedes o meterte y ayudar a matar al gigante. O simplemente pasar y que lo maten ellos. Vale, ahí hay un gigante. No tío, dragones ahora no. Me cago en el dragón. Tío, de verdad. O sea, esto no tiene que pasar, ¿vale? Soy nórdica, amigo. Ay, que le doy al orco. A lo mismo le he dado ya al orco, no sé. Joder, y la guardia del alba. ¿No viene alguien más? ¿No quiere venir alguien más? ¿No le apetece a alguien más venir a matarme? Jodas, que se le han levantado el dragón. Ah, no, que le están tirando el cadáver. Bueno, yo qué sé. Que sí, que ya sé que el absorbí. Es que no me han dejado ni disfrutarlo. Mira, me quieren dejar de empujar. Quien sea que me esté empujando. Me está poniendo nerviosa. Sí, basta. Muertos, basta. Mira, Serana, le pido perdón con todo mi corazón. Ha sido un accidente. Un accidente. La orca. Serana, vamos a ver. Vamos a Serana. Tengo que hacer un tutorial. ¿Puedes, por favor, no matar a los orcos que los necesitamos? ¿Me está disparando la cabra? No creo que sea. La cabra es un enemigo. Ojo, la cabra. ¿Pero quién es la cabra para meterse conmigo? Vaya, muy grande. Toma, toma y toma. Vale, pues una vez matas al gigante, al dragón y a su madre, porque ha venido toda la party, no metemos adentro ya que hablar con una tal Atup o algo así. Vale, pues con esta misma señora tan maja es con la que tenemos que hablar. De estupenda la charla, ¿eh? ¿Qué está pasando aquí? Por favor, nuestra tribu sufre y necesitamos ayuda. Nuestro jefe Yamarth fue una vez un guerrero fuerte y orgulloso. Ahora vive afligido y maldito. Como él está débil, nuestra tribu está débil. Los gigantes lo notan y por eso se entrometen en nuestro territorio. Ahora asaltan nuestro mismísimo hogar. Yamarth rechaza cualquier ayuda, pero siento que tú puedes ser justo lo que necesita. ¿Qué puedo hacer? Yamarth ha exigido que nos quedemos dentro de las murallas. No podemos marcharnos. Tenemos que pedir a Malacar que nos libere. Hay que levantar esta maldición. Pero no puedo viajar a la capilla de Malacar. El ritual ha de realizarse aquí y no tengo los materiales que necesito. Te lo ruego. Podrías traerme grasa de troll y un corazón de Daedra. No deseo depender de extraños, pero no tengo otra opción. ¿He decidido entregarme? Tus crímenes violan el código de Malacar y exigimos que se nos pague. Elige dinero o sangre. Hola, ¿y esto? Págate, toma. Buah. ¿Será que le he pegado sin querer a alguien? No sé. Pero bueno, esta es la doña, ¿vale? Para que la vean bien. Bueno, ponte más en la oscuridad, mija. Dios mío. Esta es la doña. Aunque no se la vea muy bien y parece un caminante blanco. Vale, tanto para la grasa de troll como para el corazón de Daedra puedes comprarlos, conseguirlo a lo largo de las misiones, de las mazmorras que vayas haciendo y demás. Yo les voy a enseñar una forma de conseguir cada uno de manera gratuita. Pero ya les digo, es que te vas a encontrar de estos sí o sí, es un ingrediente que vas a tener en algún momento. Y a lo mejor incluso ya lo llevas encima al momento de acceder a la misión. Para la grasa de troll, pues necesitas un troll. Yo les recomiendo venir a buscar un troll de escarcha, que son como los más así localizables, como quien dice. Y les recomiendo venir a Laberintia. Aquí tenemos Lucero del Alba, aquí tenemos Soledad, pues formando como un triangulito. Justo abajo tenemos Laberintia. Al ladito de Morzal. Y por estas inmediaciones suelen haber bastantes trolls, de hecho en la subida y demás. Así que tú te metes por aquí y en algún momento te vas a encontrar con un troll de escarcha, eso te lo aseguro. Vale, creo que están abajo. Ahí los han visto. Lo matas. Y aquí tienes grasa de troll. Y para el corazón de Daedra mi favorito es Jorvaskir. Vienes aquí a Carrera Blanca y Jorvaskir se encuentra aquí. Vamos a ir un poquito rápido para tampoco que esto se alargue demasiado. Tú te metes aquí dentro. Bajas por las escaleras. Que nunca recuerdo si están a la izquierda o a la derecha, pero claramente están a la derecha. Te adelanto, amigo, porque yo sé saltar, más o menos, pero sé. Y por aquí, por la derecha, al fondo, se regenera siempre, cada tanto, un corazón de Daedra. Así que te agachas un poquito, te pillas y ya lo tienes. Te sigo, compañera, te sigo. Te sigo, más rápido. Vale, yo creo que va a entrar en la casa comunal. Se llama Atub, la señora. ¿Traes a alguien de fuera e insistes en que le pida ayuda a Malakad cuando sin duda me ha abandonado? Pones a prueba mi paciencia, Aitu. Seguir sin hacer nada no aliviará a la tribu de esta maldición. Debemos intentarlo. Mal, vamos otra vez para afuera. La verdad, una alegría. Y ahora, empezaremos en lo actual. Gran Malakad, te lo imploramos. Ayúdanos en este momento de necesidad. ¿Por qué nos estamos molestando con esto? ¿Qué es esto? Malakad ha huido, mis plegarias. Nos habla. ¿Usas invocarme? ¿Llamar? ¿Qué es esto? No mereces considerarte, orco. Eres débil. Eres pequeño. Y eres una vergüenza. Dejas que los gigantes, gigantes, tomen mi capilla. Traeme el garrote de su líder como ofrenda. Y puede que os quite esta maldición. Que así sea. Malakad ha hablado, llamar. Claro está tu camino. Muy bien. Tú, ven aquí. Quiero hablar. A mí con respeto se me habla mejor. No es culpa tuya, ¿sabes? Gracias a ti ahora estoy ocupado luchando contra un gigante. Así que vas a ayudarme. Vas a venir conmigo y asegurarte de que no tengo problemas para llegar hasta ese gigante. No te preocupes. Haré que te merezca la pena. Mi trabajo no es luchar contra el gigante. Gracias a ti me han lanzado un desafío delante de toda mi tribu. Un príncipe daédrico, nada menos. No puedo ignorarlo. Yo no dije que no fuese luchar contra el gigante. Solo dije que ibas a ayudarme a llegar hasta él. Nos vemos delante de la cueva de la piedra del calmero. Tú me abres camino hasta el gigante y yo me encargaré de que cobres por ello. Vale, recuerden que si le dan a las misiones, le dan a la X o cuadrado, depende de donde estén. Les lleva a donde está la cueva, pero voy a tener que seguir a este buen hombre o cómo va el rollo. No sé, por ahora me lo señala él y no la cueva. Pero vamos, que con hacer así, ya te la señala. Así que tampoco hay que volverse muy loco. Yo me robo otro caballo, yo no le tengo miedo a nada. Me da igual, troll, 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 me da igual. ¿Me mataré? ¿Mataré al caballo? ¿Nos mataremos los dos? Vale, no se ha muerto nadie. Yo diría que es aquí. Solo estoy aquí para ayudar. Bueno, ¿cuánto tiempo lleva ocurriendo esto? Solo estoy aquí para ayudar. Iré adelante. Pero será mejor que me cubras. Ay, el caballo que rápido me ha abandonado. Que sí, hombre, tranquilo. Y tengo que protegerlo. O sea, que puede morir y puede que pierda. Odio las misiones de proteger a la gente. Señor. Mejor voy delante yo. Porque sí voy a tener que protegerlo. Por cierto, les recomiendo que si por lo que sea no le sale la misión o cualquier cosa. Recuerden que si vienen al apartado de misiones, pueden darle aquí abajo, le salen todas las misiones que ya han hecho. Porque intenté hacerlo con mi partida principal y obviamente ya la había hecho. Y por eso no me salía la misión, ¿vale? Se los digo porque puede parecer una tontería, pero recibo muchos comentarios de ese estilo que luego se dan cuenta de que es que ya habían hecho la misión, ya habían pasado por ahí, ya la tenían. Así que siempre revisen bien eso, que uno puede despistarse. Qué bonito el sitio, las cosas como son. Bueno, yo me voy a matar al gigante, este hombre que haga lo que quiera. Está por aquí. Si es que estoy acostumbrada a ser dios en Skyrim. Si eres manco, sigilo y arco. No se preocupen, que se puede. Es tan normal el juego. Es una de las cosas que más me gusta de Skyrim, que es muy versátil en ese sentido. Ya está muerto, ¿vale? Es que él se toma su tiempo, ¿vale? Se hizo un X-15 el otro día, por lo que sea, va un poco a su ritmo. Es un numerito, por eso. Pensé que se había quedado gubeado. Es que me da un miedo meterle una flecha en tres ejes al compañero. En el tracerín. Hay más, hay más. No ponte su numerito por esto. ¡Ay! ¡Me equivoqué! Pensé que tenía curación. Bueno, no se ha enfadado, me cae bien. No se ha enfadado, eso es positivo. Pensé que íbamos a matar a un gigante, pero se ve que está la familia entera aquí dentro. Espérate, que la familia de Oso también está. Mira, me sabe. Yo lo dije que le iba a acabar dando. Mira, vamos a... Mira, 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 mira uno menos vale no eres mi enemigo, ¿verdad que no? no puede ser, tío somos amiguitos, ¿verdad? somos amiguitos, solo estoy aquí para ayudar solo estoy aquí para ayudar vale, ya estás calmado, ¿no? ya estás tranqui, ok tengan cuidado con no pegarle por si las moscas que nunca se sabe, vale, vamos a seguir somos amiguitos, ¿vale? somos amiguitos yo te sigo, amigo con distancia, con cariño y con respeto arboleda del gigante cada vez que juego a estas misiones me dan unas ganas del nuevo Elder Scrolls y de ver qué tal son los gráficos nada, se supone que te vas a hacerlo tú vale, pues entonces espera será solo un segundo vamos a ponernos en la retaguardia por si las moscas y ahí está el gigante ya aquí estoy yo calmadito, calmadito vamos a llevarnos bien me mando atunte vaya por dios pero mira, se me han quedado en un bucle que no me deja mover no me deja o sea, cuando carga tarda en cargar no pasa nada vale, pues nada simplemente si le dices que lo mate él se lo va a cargar a él pero en cambio si le dices que vas tú en principio eso supone que luego te ayuda lo que a ver lo que me dura este hombre porque si yo con este nivel estoy durando tampoco no me quiero imaginar él yo voy con sigilo y vamos a ver si podemos matarlo es que lo he dicho con esta partida yo quería hacerlo con mi partida principal pero bueno se manquea con este y ya no pasa nada mira que fácil todo con el sigilo gente comparen ustedes comparen vale, pues aquí que tenemos tenemos la hoguerita hasta la muerte tenemos un señor cofre con escudo, oro andar recuerden que estas cosas muchas son aleatorias y ahora tenemos que venir con el señor gigante y coger el martillo de guerra de Shagrol tenemos también otras cosillas y una vez tengamos el martillo tenemos que llevarlo de vuelta a Largashburn ay, no no se puede jo mira que bonita la estatua gente me encanta echa falta que las consolas tengan un modo foto como el de como el de la Switch pero tienes un auténtico espíritu luchador lo hiciste excelente ajá a matar a este hombre que es un miserable dale ahí llamitas dale dale dios me siento como en las peleas estas de puño me está cansando el dedo no basta esto se acaba ahora ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahí tenemos una cura gratuita, mira que guay Dios, que pesado es este señor Sí, espérate Ahora mismo dejo que te rindas, espérate Espérate, que te voy a dejar que te rindas ¿Dónde vas, tío? Ven aquí Que me la sopla que te rindas Que me intentaste matar, desgraciado Mira, eh Me está tocando las naricillas ¿Ves como no te puedes fiar de nadie? Hay hambre Pesado Yamath era un estúpido Siempre intentaba encontrar la manera de eludir sus responsabilidades Bueno, pues tú te has encargado de él y de los gigantes Dos problemas resueltos Y ahora, devuelve el martillo de Sándoron a Largasbur Y veremos como despabilar al resto Y ahora sí, volvamos Gracias, mi señor Málaga El orco, pues tiene un par de cosillas encima Así que yo me las llevaría y las vendería Nos vamos por donde venimos Y con Dios Porque sigo sin poder teleportarme, ¿verdad? No, obviamente no Vamos, que el destino de este señor era morir igualmente Le das un poquito de honor si dejas que vaya al primero Porque no te traiciona Miren, yo me pierdo mucho Ustedes no sean como yo Ahora sí, desde aquí Un buen teleport Vamos, vamos A hablar con la señora ¿Para qué haces eso? Porque me gusta y porque puedo Largasbur, no olvidará pronto lo que has hecho Tenemos una segunda oportunidad gracias a ti He vuelto con el martillo de Shagrol ¿Cómo se dijo? ¿Y qué pasa con llamar? Ya veo No sobrevivió Sí ¿Murió bien? Yo no soy tan buena Me pidió que matas al guiante Y luego me atacó ¿Qué? ¿Y por qué iba a hacer eso? Jamal era un cobarde y un temilucho Ya habéis pagado bastante sus malas haces ¿Así que has sido castigado? ¿Y nosotros qué? ¿Qué suerte correremos? Debéis demostrar vuestro valor Pero estoy dispuesto a daros una oportunidad Ahora Bularsov está al mando Esperemos que sea mejor jefe Tú Coloca el martillo en la capilla Has demostrado ser la única persona Dignida en todo esto La verdad que la capilla da un poco de pena Completado la tribu maldita Tus presas frescas Y ahora tú vienes aquí Y pa' ti Y ya está Ya nadie le importa Y si lo miras El marretillito Se llama Bolendrung Absorbe 50 puntos de Aguante Y hace 30 de daño A ver No es la panacea Pero aquí el objetivo es conseguir todas las armas daédricas Así que nada gente Hasta aquí el vídeo Espero que les... Mira, quiero un poco de intimidad Si no te importa Así que nada gente Hasta aquí el vídeo Ya saben Espero que les haya gustado Pero sobre todo que les haya servido Y como siempre comenten lo que les gusta Lo que no cae Y tienen mucho que comentar Y nos vemos en el siguiente vídeo Bueno Chau